Sigue tu cepa es el nombre de esta curiosa iniciativa que se puso en marcha el pasado mes de enero en Bodega Roble. El objetivo no es otro que el de acercar el mundo del vino al público en general, empezando por el conocimiento del viñedo, su evolución y desarrollo vegetativo. La Bodega Robles ha aprovechado las posibilidades de las redes sociales para divulgar el conocimiento de los ciclos de la viña y al mismo tiempo promover el contacto directo con la naturaleza. Sigue tu cepa tiene ya más de 400 seguidores en internet y las cepas han conseguido amadrinar a más de 200, los mismos que el pasado sábado acudieron a la Bodega Robles para proceder a la recolección de la uva en estos viñedos ecológicos. Nosotros lo hacemos en el suelo, lo hacemos en el viñedo, pero es que yo ya me atrevo a decir que el vino es que no lo hacemos ni nosotros, el vino lo hace el viñedo. Nosotros lo que tenemos que estar es supervisando que el viñedo evoluciona correctamente, pero nada más, o sea, no buscarle ni más producción, ni buscarle historia rara al viñedo. ¿Qué pasa? Que en estos 12 años yo he aprendido que el viñedo es capaz de darnos alegría, es capaz de darnos momentos de disfrute espectaculares, cuando ves el campo lleno de flores, cuando ves los insectos y eso lo que he aprendido es lo que hemos intentado trasladarle a la gente. Los participantes de este proyecto proceden de distintos lugares de España e incluso del extranjero. A través de las redes sociales vienen realizando un seguimiento de su cepa desde el pasado mes de enero y han visto todo el proceso vegetativo de la planta, la brotación, los primeros racimos, incluso la amenaza de la viña por el mildiu y las tormentas. Cada vez que la cepa se poda, cada vez que el lloro de la cepa, el envero, cuando hay peligro de lluvia, el público que ha seguido Sigue tu cepa ha pasado con miedo cuando ha habido problemas de lluvia, lo ha sufrido. Cuando hemos tenido problemas de mildiu, algo que el público en general no tiene ni idea de qué consistía el mildiu, pues teníamos gente en Facebook diciendo, ¿cómo está mi cepa? ¿Le ha atacado el mildiu? Se han convertido realmente en agricultoras, han sentido el proceso como lo sienten las agricultoras. Queremos darle un carácter emocional al proceso de elaboración del vino. Y el pasado 10 de septiembre llegó el gran día, el momento de proceder a la recolección de la uva en los viñedos ecológicos. Los participantes procedieron a cortar el fruto de sus cepas, participaron en la pisa de la uva y en la obtención del mosto. Es una cosa que me gusta desde un primer momento, en la padrina tu cepa, bueno, podría parecer una cosa así curiosa, un poco a lo mejor un tanto alocada, pero la verdad es que bueno, que vienes, vienes al campo, conoces un viñedo, ves las uvas, las pruebas y vas siguiendo pues claro todo el proceso y es una cosa bonita, cuanto menos curiosa. Muy chula, pensé que esto iba a ser un poco rollo, pero al venir aquí me ha gustado mucho. Yo soy de ciudad y a mí me ha encantado. He podido porque otras veces que se han organizado cosas, no he podido venir, pero esta vez podía venir y digo, para allá corriendo y estoy pasándome estupendamente, claro. Una idea pionera en la viticultura ecológica, me parece interesantísimo, la convivencia, el conocimiento con todo el proceso de fabricación del vino y bueno, estamos echando aquí un bendita, estupendo, muy bien, muy bien. Y después de terminar con las faenas de la vendimia, los agricultores procedieron a la pisa de la uva siguiendo el método más tradicional, así como a la obtención del primer mosto. La jornada de convivencia y formación medioambiental terminó al mediodía con un almuerzo entre los participantes.